Quisiera comenzar el análisis contigo y es la crisis que se ha creado, el enfrentamiento que se ha creado entre el presidente Jair Bolsonaro y el resto de los poderes, digas el Tribunal Supremo y también el Congreso. ¿A qué se debe y qué impacto ha tenido? Sí, pero Fede, esto antes de entrar directamente a responderte a eso, este material es útil en tanto nos da, digamos, que sustratos antecedentes para entender esto otro. Primero porque en esta huelga policial y en la violencia que se ha generado durante esa manifestación hemos visto también en boga la manera en que Jair Bolsonaro sigue tratando o sigue enfrentando una violencia social que no es esta de los manifestantes, que es la violencia social acumulada de las diferencias sociales de la pobreza, de la marginación contra la cual estuvo luchando el PT. Y tiene que ver también porque parte de este enfrentamiento que tiene ahora Bolsonaro con estos poderes, tiene que ver también con su interés de satisfacer a los militares de donde procede y no solamente porque procede de allí, porque muchos analistas también han estado hablando de que la incapacidad política, digámoslo así, su escasa facultades para negociar, para conversar hasta el punto de que recordemos que su campaña electoral se hizo en las redes sociales, le ha ganado a Bolsonaro algunas contradicciones con esos mismos militares, una buena parte de los cuales lo acompañan como parte del gabinete. Ya concretamente el diferendo con estos poderes viene a cuenta de que Bolsonaro ha hecho un llamado como acostumbra por las redes sociales, parecido, en una actitud parecida a la que sostuvo el presidente de Salvador, Nayib Bukele, cuando apareció ante el Congreso en una escena inédita, inusitada y hasta un poco espeluznante, rodeado de los militares para imponer a los legisladores su parecer. Bolsonaro está llamando a esta manifestación para forzar al Congreso a que le apruebe un paquete de un paquete de leyes entre las cuales se encuentra, y quizás debe ser la más importante, la que tiene que ver con la conformación y aprobación del presupuesto. Pero el presidente de Brasil sí ha logrado, y esto me parece, Oliver, que tiene mucho que ver con la manifestación policial y que también puede ser preocupante, ha logrado que se apruebe una legislación que salvaguarda a todos los cuerpos del ejército, a la Marina, a la Fuerza Armada, a la policía, de alguna sanción o algún proceso judicial en su enfrentamiento a la violencia, a la delincuencia en Río de Janeiro. Tenemos que acordarnos para entender mejor esto, que desde su llegada al poder, Bolsonaro militarizó el enfrentamiento a la delincuencia en Río de Janeiro, donde las favelas, donde la marginación han originado toda esta violencia. Esto tiene más telado donde cortar porque hoy uno de los aspectos que algunos analistas, al que algunos analistas aluden para explicar un alegado ligero aumento de la popularidad de Bolsonaro, es que efectivamente Bolsonaro habría logrado disminuir los índices de homicidio. Este corte decía que se hará, habían aumentado los homicidios desde que estaba la huelga policial. Hay que ver a qué precio se está logrando esto y hay que ver a largo plazo qué puede generar una política de enfrentamiento a la marginalidad mediante la violencia que en opinión de cualquier sociólogo genera más violencia. Eso es igual que lo que está sucediendo con la economía. O sea, dicen que hay crecimiento económico, que hay buenas perspectivas para la inversión, pero todo es en función del desmontaje, de los logros sociales, de la privatización, incluso de la Amazonía. Es decir, que ese balance costo-beneficio se inclina más a los costos que a los beneficios. Exactamente. Ese es otro de los puntos que se alega para explicar un leve aumento de la popularidad de Bolsonaro y cuando yo digo aumento no es porque florece más que cuando fue electo, es porque había experimentado una caída bastante fuerte, hasta un 30. Hay que ver también que los sondeos nunca son exactos y que también depende de cada estudio de opinión, pero en general se hablaba de que había caído de un 40 y pico alto, 48, 49, que obtuvo en las elecciones, a un 30 y que ahora habría crecido, no sé, 4, 5, algunos dicen que hasta 40% de aceptación. Sin embargo, no son pocos los analistas que remarcan que no obstante se mantiene un índice de desaprobación que está por un 36 o un 38%. Primero, lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Hay que ver este aducido mejoramiento de los índices macroeconómicos, cuánto está dejando en lo social, porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas para los jubilados en Brasil es la reforma previsional y ya él logró imponerla. Es algo con lo cual venía lidiando Michel Temer, recordemos que fue quien sustituyó a Dilma Rousseff después del golpe parlamentario llamado Impeachment y que Temer no había conseguido. Sin embargo, ya Bolsonaro consiguió esto. Yo creo que, y por supuesto con ese dinero que se van a ahorrar de pagarle a los pensionados, efectivamente, el ministro de Economía, Pablo Guedes, que es un hombre que se conoce por su formación en Harvard y por su proyección neoliberal, va a continuar las privatizaciones que Bolsonaro está anunciando. Yo creo que a largo plazo esto nos va a dejar ver más inequidades y aunque de momento se está hablando de ciertas expectativas optimistas por una parte de la población en cuanto a los resultados económicos que obtendría Bolsonaro, porque esto ahora es incipiente, esta mejoría, se está hablando de un crecimiento que va a haber de un 2% todavía, no hay nada seguro, pero a largo plazo esto va a generar más inequidades. A mí me parece, pero creo que también es de...